Este año la universidad ha tenido muy buenas participaciones, pero el EFICOLETS tenía que ver con la industria, propiamente tal, y no con actividad netamente académica, tenía que ver con la participación de distintas marcas, de cuatro marcas, súper reconocidas, y que en el fondo abrían sus puertas para invitar a jóvenes, a estudiantes a participar. Es quizá hoy día el concurso o el festival publicitario de mayor relevancia en términos de la efectividad de las campañas. Desde el segundo que estamos trabajando los mismos, que participamos en el concurso, entonces ya nos conocemos la forma de trabajar, yo creo que lo que más beneficia a la universidad en estas cosas es que incentiva mucho el trabajo en equipo, entonces cuando uno ya tiene como un equipo de trabajo formado desde hace hartos años y sabe cómo trabajar con ellos, se hace como mucho más fácil y es un ritmo más rápido, por así decirlo. En el contexto del módulo 4, que es como el módulo final de los alumnos, lo que hacen es trabajar a mucha presión durante muy poco tiempo y lo que hacen es fundamentalmente nutrirse de referencia, generar un proceso de mucho análisis, de mucha reflexión, y lo que muestra finalmente es que los alumnos son capaces de tener un pensamiento crítico, son capaces de generar propuestas que son innovadoras, entretenidas, que generen impacto en la población. La campaña se trataba de que una submarca de Teletón, que se llamaba Innovatón, lograra captar a los jóvenes como consumidores finales de un concurso de innovación. La idea es que ellos aportaran mediante ideas y nada monetario, que es como por el hecho de que la Teletón incluye a los jóvenes a través de ideas y no del dinero. De esta forma, aparte de llevar la camiseta a la universidad, ustedes siempre están en un rol activo, ustedes siempre están buscando oportunidades para mostrar su trabajo. Bueno, y para recibir este premio, vamos a invitar a Ricardo Ayunera, a Camila Cortés, y a Julio Villa, de la Universidad del Pacífico. Adelante, nos vamos. Y para recibir, me invito a Francisco Podón, Benjamín Diobato y Jerko Sivkovic, de la Universidad del Pacífico.